¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo poner lift acá de este lado para agarrar el techo, eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué armas doradas hay? 2.99 Me fleto una pa Y ahí tengo puntos ¿Te la saco? ¿Me la sacas? 2.99 Como vean, dejame un min Que usted... Va a pasar casi Mi acabo ya se agarró Es más rápido por allá El descubrimiento ¿Dónde está? 1 Un octane fugitivo Te vas a atopar, está hecha mierda Me puedo caer en el hocico Está un tiro, está un tiro el vato Sí, sí, es un soldado No está solo Aquí tengo tu equipo Es una loga, es una loga De P29 Me la saco yo Pues bueno Qué pedo No, pues ya sabemos si queremos rotar medio rápido Así es Vamos por Geyser La WC Son dos cabales, el un pack y el otro Ahí está arriba No sé si la voy a agarrar No sé si la voy a agarrar No sé si la voy a agarrar Casi roto en el ping Le voy a agarrar Está bajo justo en el ping Lo está acá No sé si la voy a agarrar Sigue corriendo Está un tiro Hizo tapstripe Se puede tapar otro Legalísimo Este ulti, este ulti Este vato está crackeado, está un tiro de este vato Aquí está el vato, aquí está el vato Ese vato se salvó porque hizo tapstripe No, ahí está bien, porque le falle todo ¿Qué? Igual creo que ya se pueden apilar en el puente siglo A mi no hay disparos a la derecha, eh Ni acaban de tomar a uno Vamos por esos mejor, ¿no? Creo que se pueden apilar para allá Les quedaron ulti de vango, ¿no? No sé, están ahí en el puente Mira ahí hay un vato, eh, puto Vamos a agarrar la zipline y la hacemos mierda Vamos a agarrar la zipline y la hacemos mierda No, 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 no No, no, no No, 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 no Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Voy por el detacho 140 aquí Echa mierda a la vanga, Lord Ah, le hizo portal A la Wraith le había asustado como 140 Alcalvo por derecha Está corriendo por la rampa Ahí está ¿Estás golpeando? Ah, es un Bad Pain 150 Jores Alcalvo Eso es malo Eso es malo Eso es malo Eso es malo Tienes un escudo dorado a la ciudad De hecho creo que me lo va a llevar No, sin estar dos BAT ¿Ligera por algún lado? ¿No han visto? ¿El auricen no es la única que no los marca para el equipo? ¿Por qué no hace ver? Ah no, es que creo que porque los tengo que marcar. Va a caer en globo. Voy a hacer ovi desde acá. ¿Tienes ulti? ¿Tienes ulti ahora? Sí, ya lancé. Está hecha mierda la Horizon. Me voy a gozar. ¿Baje a uno? Se siguen jugando eh. Se destrozó a los dos aquí. Me preocupes a este wey, me bajo. No lo veo. Le había quitado como 40 flechas. Tengo tracerada pues si lo quieres para ahí. Tengo tracerada pues si lo quieres para ahí. Me lo robaré. Y ya no sé donde pueden estar los últimos bro. Podemos ir a escanear acá si quieres. Te pongo a lift para el techo. El techo blanco. Tenemos un todo de 45 segundos de tiempo libre Hay un dúo y un solo Un dúo No puede llegar el dúo Así es Así es Y que se vayan a matar a la zona ahora Tienen un segundo Aquí hay un Y el 5.6 El 5.6 El 5.6 El 5.6 El 5 El 5 El 5 El 5 por favor wow wow oh yo voy para allá que bueno la casa de ratas la casa de ratas cuánto que se devuelve pa no creo no no se 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 se